Hey buenas chavales, estamos aquí comentando en un nuevo game de Call of Duty Black Ops 4 Estamos en... de los proyectos con la Rampart, otra vez Que me encanta esta arma la verdad Estamos en el mapa de Frequency, no se porque nunca me aprendo los mapas de los nombres, tío No se En Inmun Call of Duty, eh ¡Te he visto tío, Loki! Hay unos que llevan en cine de clan, Loki De los Vengadores Sí Vamos por detrás El Antonio ¿Cómo? ¿Perdón? Yo creo que se llama What? Descompre... No entiendo Bien hecho ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Descompresticida tío, no me campees Pues lo está haciendo Pues no sé ni como lo he dicho a la primera Descompresticida, no? Descompresticida Ya me lo he dicho mal, ¿no? Si, lo he dicho mal A ver, da igual ¿Antonio? No, eh Eso no se hace A ver, a ver, a ver, a ver A ver, si me dejáis de... Si me dejáis de campear en las casas Por favor, lo agradezco mucho, eh De verdad Tampera Parece que esté todo... Parece que esté todo el equipo... En la casa campeando, tío Vamos a venirnos todos aquí, venga, vamos Vamos, vamos, vamos Es que míralo, campeando... ¿Dónde me vas campeando con un chupfusil, tío? Ten cuidado que la ventana tienes a uno, José ¡Puño, puño limpio! ¡Ven aquí! ¡Puño, puño limpio! ¡Ven aquí! Toma, me voy a... Están lanzando humo La verdad, esto es increíble, eh Me encantan todos los dos, tío Es que el nivel de camperismo de la gente, pues, es brutal Es brutal Es brutal que hay tres en el respawn y se quedan quitos por matarme, tío Pero moveros de ahí, por favor, tío Twitch Blade Nivel 3 Me hubiera cantado mancarnos con su arma, tío Uno menos Tres, dos, uno... ¡A tomar por culo! Se firme Y yo no me he llevado a uno, ¿en serio? Que timo, tío, que timo Y me podría haber llevado a esos dos que me han matado Buenas... No, 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 fuera de aquí Buenas... No, tío, me mata A puto Antonio Campeando, ¿no? No, 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 no Lo hemos matado Mira, al asco ya Hay una que está campeando, tío Garcelozo ¡Garcelozo, tío! ¡Garcelozo! 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 ¡Garcelozo, tío! ¡Garcelozo! Ten cuidado, que tenemos a una ahí Mira, si ganamos la partida Un reinicio estadístico Noo Bueno, José, te la estás jugando, ¿eh? Paquete de ayuda hostil en camino. Toma, colotazo en la boca. Se ha eliminado el malware hostil del sistema. Te la remontamos. ¡Bueno! Si ganamos esta mierda. Si ganamos esta mierda. Reinicio. Pero como no vamos a ganar, por eso me lo estoy jugando tanto. No lo vamos a ganar, por eso. Hay un centinela. Ten cuidado con el centinela. No, no puede ser. Me ha matado con la espada. Ah, no, pero lo sigo teniendo. Chavales, no remontéis esto, ¿eh? Me estoy jugando desde inicio. No quiero. Se la está jugando, ¿eh? ¡Ojo! ¡Que quedan tres! ¡No! ¡Que quedan tres! Y por la espaldita, en serio, niño. No hay niño. Nene, nene, nene. ¡Nene! ¿Quién es nene? No sé, tío, no sé. Me ha pegado un culatazo y me ha hundido el cabolo. ¡No! ¡No! No puede ser. Lo quita. Madre mía. Ve. A por ese, a por ese, que está tocado. Bien, bien. ¡Ay! Me ha matado el último. ¡Uy! Casi. ¡Ah! No sé cuánto ha bajado en un momento, tío. La puta espectre. Un enemigo exterminado. ¡Hola! No puede ser. Yo lo he dicho. Si remontamos la partida. Reinicio. Te la estás jugando a un nivel. Un nivel de cuidado y de decir, piensatelo dos veces. No, no. Si no vamos a remontar esta mierda. No creo que yo. El objetivo ha matido. Ni de coña vamos a remontar esto. ¿Remontar y ganar esto? Imposible, eh. El enemigo ha destruido nuestra baliza de despliegue elástico. Estamos ganando. Bueno, si tú crees eso, porque es que... Vamos empate, compa. Vamos empate. Vamos empate. Vamos ganando. Te la estás jugando, eh. Me la estoy, me la estoy, me la estoy. Empate, 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 empate. Hay que ganar esto. Hay que, hay que ganar esto. Empate, tío. ¡Que no quiero que haya empate! ¡Quiero ganar esto, tío! ¡Quiero ganar esto, tío! Me la estoy jugando a unos niveles. No puede ser que vayamos empate. Vale, vaya mierda, tío. No mata, tío. Con la puta. Me la estoy jugando a unos niveles insospectados. de la vida de la naturaleza. Compañeros, súbete a Valencia, por favor. Deja ya de matar. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, te pensaba hacer la típica partida de... De... Nos colamos a una... De perder y... No, tío. No, no. No. No, por favor, por favor. No, doble baja, no. 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 No puede ser. Cerdos, tío. ¿Pero? ¿Escuchó? ¿Escuchó? No, perro, escuchó, perro. Cojones. José, 91, 94 Esta arma no mata Esta arma no mata La sweet blade esta no mata, tío Y él me arrepienta de una manera increíble, tío No mata esta arma, tío No, no, ya no se puede Ya no se puede Ya no No, no, no Ya no se puede Vamos ¡Vamos! ¡Casi, tío! ¡Sí! Casi, bueno, 31, 18, tío Sí, me alegro La primera vez que me alegro de haber perdido ¡Bien! ¡Vamos! Se la ha jugado, tío ¡Vamos! ¡Hostia! Se la ha jugado Se la ha jugado Se la ha jugado Se la ha jugado Bueno, chavales, me están aquí Espero que os haya gustado este gameplay Espero que os haya gustado este gameplay Espero que os haya gustado este gameplay Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau!